Abriremos el empaque y nos pondremos primero el guante de la mano derecha. Agarramos por la parte interna del guante y empezamos a colocar. Una vez ya colocada el guante de la mano derecha, empezaremos con el guante de la mano izquierda. Luego, una vez que ya colocamos, vamos a terminar de colocar el guante. Y es así como terminamos de colocar los guantes quirúrgicos. Gracias.